hola qué tal queridos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo de farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy el gato cuba desmiente a melissa paredes hoy he tomado conocimiento de su decisión de ponerle fin a nuestra relación rodrigo cuba emitió un comunicado en su cuenta de instagram luego de que melissa paredes anunciara la separación con el futbolista tras el ampay con antonio aranda su bailarín en reinas el show en situaciones comprometedoras este será el primer y único comunicado que haré por el amor y respeto que le tengo a mi hija y a mi familia el día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación y sólo puedo decirle que la he amado respetado y preocupado como es y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio los detalles de nuestra separación sólo podrán pedírselos a mi aún esposa por respeto a mi hija prefiero guardar silencio y ser un espectador a mi hija decirle que siempre serás lo mejor que la vida me dio mi motivo de vida mi motor de esfuerzo en la vida no hay arrepentimientos hay aprendizajes y este camino quiero hacerlo tomado de tu mano les pido respeto a mi familia y a mi persona en este momento muchas gracias y ante esto desmentiría a melissa paredes ya que ella en un comunicado dijo de que ya se habían tomado estas decisiones hace una semana porque hasta donde se sabía melissa paredes mantenía una sólida relación con el futbolista rodrigo el gato cuba con quien tiene una hija que está a punto de cumplir cuatro años sin embargo todo parece indicar que la separación era inminente y o casualidad que melissa paredes minutos después de la disfunción del avance de lampay melissa tomó una radical decisión y comunicó el fin de su relación con rodrigo cuba con quien había contraído matrimonio en noviembre del 2016 estaremos al tanto de ambas figuras públicas y ustedes qué opinan realmente melissa paredes sacó los pies del plato melissa paredes engañó al gato cuba con su bailarín que dirá al respecto su papá de rodrigo déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula perú y más bye bye